Pues soy el primer penitente y vos seréis el último Este man como si fuera el propio Obviamente quiero ganarle Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron Mi penitencia aún no ha terminado La música está buena Eso sí Ops, hay error mío ahí 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 Ven, ven Perro, ven Ops, hay error mío ahí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!